El Gobierno en funciones autoriza un nuevo trasvase del Tajo al Segura, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado. Será durante este verano, en julio, agosto y septiembre, cuando se realizará un tritrasvase de 60 octómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a razón de 20 octómetros cúbicos al mes. La decisión se basa en un informe de la Dirección General del Agua sobre la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, que cifra las insistencias del conjunto de embalses en más de 581.000 hectómetros cúbicos. Las reacciones desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se han hecho esperar. Creemos que es una aprobación de un tritrasvase realmente infame, teniendo en cuenta que la ministra en funciones de Agricultura lo que está jugando es a ser adivina, está jugando a saber qué volumen de agua embalsada van a tener los pantanos de cabecera del Tajo durante los próximos meses. Desde la Consejería aseguran que las mediciones del Ministerio de Agricultura no son correctas. Si se tienen en cuenta dicen que para el sostenimiento del río hay que desembalzar mínimo 15 hectómetros cúbicos al mes. Para las necesidades del agua de boca y otros usos se necesitan 20 hectómetros cúbicos al mes. A los que hay que sumar dicen la propia evaporación estival y los 20 hectómetros cúbicos que ha autorizado el Gobierno. Tenemos serias dudas de que en el mes de septiembre ese tritrasvase que se ha aprobado jugando a la adivinanza sea legal. Cómo no, desde el Gobierno regional vamos a estar muy atentos a esas cifras, vamos a estar atentos a los medidores de aforo en el río. Vamos a recurrir, cómo no, ese tritrasvase porque creemos que no es legal, teniendo en cuenta que estamos en verano, que se juegue a la adivinanza y se aprueben tres tritrasvases consecutivos. Por su parte, desde la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha aseguran que los trasvases duelen y ponen de manifiesto que en la actualidad los trasvases se hacen de acuerdo a la normativa de reserva de 400 hectómetros cúbicos, de tal forma que no se permiten si hay menos agua.